Bueno amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy, miren, aquí nos encontramos en la aldea El Jabalí. Pues es primera vez que venimos acá. ¿Va que sí? ¿Es primera vez que venimos acá? No. Sí. No. ¿Este es? ¿Filipina? No. Ah, sí, es Filipina. Sí, pertenece a Filipina. Sí, este pertenece a Filipina. ¿Este es cántaro? No. No. Allá, ve, todo esto de aquí es Filipina. ¿Toda esa bolera que va para allá es Filipina? Ajá. Si ganó un caminito, aquí ve, salgo de un sillito que sigue allá. Salís enfrente de la casa de... ¿De qué? Según tía nosotros. ¿Este es de Filipina todavía? Sí, este es de Filipina. ¿De aquí ven? ¿De aquí para allá? Ya, ya sí es. De aquí para allá sí ya corre como cantón. Veo el cántaro. Sí, es cántaro. ¿No sabían ustedes, fue? Este ya pertenece a Filipina. Ven, los que viven aquí no conocen aquí. ¿Por qué no vivo aquí? No, yo no vivo aquí. ¿De aquí? Heidi, ¿ese palo de qué es? No, a ver, yo no vivo aquí. No, no. Es vispero. Ya está bueno. Va, entonces venimos acá con el... ¿Ah? Ahí hay vispero. ¿Dónde está? Mispero. Mispero. Ah, vispero. Yo avispa. Avispa miro arriba. Mispero. Pero ese no es mispero. Ese es vispero. Emelina. Emelina. Vejate que esos palos compran más a las personas porque le sacan como tarimas. Tarimas. Tarimas, hojas. Y eso lo ocupan para hacer papel, supuestamente. Sí, también. O sea, con cartón y papel. ¿Para qué más? Comprar cuadernos, todos nos raspemos el palo. Con eso. Con la hoja puedes llevarlo. Ah, tengo y lo voy a llevar y yo le voy a hacer papel. Porque la hoja es fuerte. Unos cuernos. Así como todos. Unos cuernos, cafecitos. ¿Qué le va a hacer cafecita? De esa, de esa que hace paro, supuestamente está hecha. ¿Verdad? De las hojas. Dice que el David quiere una ciblaera de papel. ¿Está bien, vamos a llevar esto? Voy a hacer un plato. Ah. ¿Una hoja, Emelina? ¿Un puñeleto? Sí, David. Ah, no. Un puñeleto, se loco en la piscera, David. Nah, qué pochito. No, que quiere comprar él un cuento para vender. Es chcach. Calidad, David. Calidad. Entonces venimos a visitar el grupo de Chapin City. Pues vamos a pasar, pues. Vamos a pasar. Lo que pasa es que le tenemos una sorpresa, pero igual vamos a... ¿Vamos a cerrar aquí bien? Sí, cerrarlo, por sí. ¿Vamos a ir marchando? Un, dos, tres. Esa gay. Esa gay te parece niña, ¿o? Tiene pensamiento de niña. No hay que divertirse un poquito. No hay que estar amargada, va. Dice que no hay que divertirse un poquito. No hay. No hay que divertirse un poquito. Hay que sacar la sonrías. La sonrías. La sonrías. La sonrías. La sonrías. No, pues la tardecita está muy bonita. Bien hermosa. Hermosa. Y está chilero todo. Entonces vamos a pasar. Buenas. Vos, hombre. Pasen, pues. Aquí todos estamos. No hay, no hay. No hay, solo uno hay. No, mira, este es Zacatío. Está bien chilero. Da para adelante. Ah, si hay chucho, dale. Ahí está mi areta. Ah. Oye, ¿qué haces? Ah, los dos. Oye, ¿qué haces? ¿Tunco? No, hombre, no hay chucho. No, no hay. Si hay chucho, corremos. No, pues fíjate que esa grama está bien chilero, va. Para una sesión de fotos, mira, así. No, es que el video que viene aquí, está en otro video todavía. No, es uno que se siente. Ah. Es anónimo. ¿Ya salió? Sí, ma. Ya salió, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Nada. Ajá. Va, ya, entonces llegamos acá. Y, pues. Ahí sí que a disfrutar, pues. Sí, porque tengo que hacer ejercicio. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Descansando. Buenas tardes. ¿Qué dice, Eddie? ¿Cómo estamos? Ahí, mira, visitándolos. Carnal. ¿Cómo decía este tío a mi papá? Hola, carnal. Soy carnal, decía el otro. Bolo, bolo, digo yo. ¿Qué tal? Bolo. Ajá, está, bolo. Ajá. Vamos, llama. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Eddie? Buenas tardes. Ya estamos mencionados. La broma, estuvo bueno. Ahí, eh. Bueno, vamos a la boquita. Eso. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Descansando? ¿Qué tal? ¿Descansando? ¿Cómo estamos? Bueno. Buenas a todos. Buenas. Buenas. Qué guapas están todos. Bueno. Buenas tardes. ¡Guau! Sí, a profesor. ¡Pacho! ¡Siéntense! ¡A todas los votos que hemos parado! ¡Es aqui! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya entendí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Bajo! ¡Gracias! sin casaca estaba creciendo wow wow vamos a aprender con marielita ya esperamos 15 años con ganza ah si ya vamos a echar el vals si si esta bien alladito y esos yumos son para nosotros o que? fijate que si solo que a 20 dejame pues ahí esta gracias nos trajeron yumos mira rata bueno cancha cerveza que eres que dice el primo calidad calidad todo bien como te sentis? ah bien todo bien no te sentis orgullosa? o te sentis mariposa sentis mariposa puro capullo todavía ah si puro capullo me siento capuchica puro ronron puro ronron anda ya jajaja haga tu matecito pues de que ay 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 el cangreo la 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 smégale paula su frigor su стороны este mamá 3 la es Un día estábamos platicando con él y le dice como quisiera quitar a López y ponerle Zúñez. Dice que él se quiere sacar de Johnny Zúñez y se quiere poner Eddie López. El caño piensa al revés, Eddie Zúñez. Ella está poniendo a ver muy rama. ¿Quién se llama? ¿Cheli ella? Aquí ella es chiquitito. Se quemó mucho en el toro. Muchas gracias. Cayó bueno. Visítenos cada poco. Eso lo vamos a hacer, hijate. Eso lo vamos a hacer. Ya lo vamos a llegar a nosotros a churracear, apoyar a todos. Apoyar, pero pollo. Rachear, apoyar, a choriciar. ¿Y el pollo donde está? El pollo donde está. El pollo. El pollo. No. 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 Ah, vaya. Está pendiente. Está pendiente todavía. No, 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 no. Cabal. 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 Está calidad. ¿De qué? El chapín. Sí, sí. Cabal. Cabal. Está calidad. si hombre mire mucho calor si es cierto ahí si que que bendición vas a disfrutar las maravillas de dios que nos da siempre y pues disfrutar lo máximo yo voy a tener y controlar un grupo así de grande así por decirlo así nosotros aquí en Guatemala decimos marrón a las personas que hay un montón de personas ajá exactamente porque pasa mucho calor ah verdad está bueno ah usted es de mi bella Guatemala no no chapincito ella es la maestra la maestra la maestra la maestra la maestra pero de que que enseña usted no sé a usted se refiere como maestra es maestra porque algo va a enseñar oh chica ¿qué dice Chepe? ¿cómo te va Chepe? bien bien ya se por la coca ah va ahí está el narco todos los que lo dejaron sin piso sus mujeres hijo de la chica por eso sí está está bueno pues ella sí está se quedó sin nada sin nada ya lo claro lo vendió solo interesado a ese niño pues la gran chucha muchas cosas pedidas eso sí está yuca ve chaval vaya pues todos vamos a continuar con el siguiente y pues le tenemos una sorpresa para todos